Chisme caliente, chisme caliente, para que goce la gente. Hola mis chismosas y chismosas, ¿cómo están? Oigan, fíjense que me pasaron de este chismecito que inició con este, esta captura, pero al parecer, porque ya la vi en otras, compartido por otras personas, este, la verdad entonces no es de ella. Oigan, ¿por qué se me hace conocido este nombre? Es una pastelera, ¿sacamos chismecito de ella? ¿Cómo se llamaba la pastelera a la que estaban denunciando porque hacía, vendía este, hacía tandas, ¿no? De, de recetas y que luego las bloqueaba. ¿Era ella? Es que no sé por qué me suena el nombre. Bueno, el chiste es que ella comparte esta, esta foto. Y después sube algo que a ella sí le pasó realmente. Entonces, vamos a ver este post. Hola, disculpa, ¿cuáles son los ingredientes de los pasteles? ¿Los ingredientes? ¿Quieres decir los sabores? No, los ingredientes, es que yo lo quiero hacer. ¿Me dices tus recetas? Ah, puedes buscar alguna en YouTube, paso a paso, vieja culera. Y después ella comparte una historia que le pasó en el 2016. Pasa de verdad, ¿eh? Respecto a la publicación de ese ratito que la tomamos con humor, les voy a poner las capturas solamente de un ejemplo de varios que he tenido desde que comencé con el grupo, que éramos poquitas. Pues yo las atendí en el grupo y en privado lo más que podía, hasta llamadas les hacía. En la última rifa de la batidora que estábamos en vivo, me estaba marcando. Yo le colgaba y le colgaba y se súper molestó porque no le contesté y le dije que si ya no me quería seguir, pues que no me siguiera. O sea, cuando están molestas, contestan lo mismo, aunque les ayude siempre, mientras las cosas sean gratis, está bien. Esta muchos cursos no los pagó, otro los pagó a medias, no me mandaba tickets y yo a varias les ayudaba. Por eso yo siempre he tenido mis cursos baratos, porque mucha gente me escribe que no los podía pagar y en la actualidad igual. Por eso se inició el grupo, pero por este tipo de situaciones, yo no les doy ayuda individual porque sí me decepcionan más que enojarme. Oigan, les digo que sí es ella, sí es, que hasta me acuerdo. Y fíjense que anduve buscando el correo, pero antes se llamaba Cari Correas, o sea, así me acuerdo. Porque me acuerdo que hasta me mandaba un correo un abogado que me iban a demandar. Y anduve buscando el correo, pero no lo encontré. Y me he puesto a borrar porque tengo un montón de correos. Yo creo que de ahí se fue. Pero sí es ella. Vamos a ver qué es lo que le pasó. Hola, he revisado su página en Facebook y me gustan los pasteles que publica, por eso le envío mi solicitud de amistad. Mire, yo hace unos meses tomé un curso de repostería, pero de muy poco tiempo. En el curso nada más me enseñaron a hacer dos tipos de pasteles y unas galletas que no me gustaron. Yo quería aprender a hacer galletas finas. Y claro, a veces tengo algunas dudas. No sé si usted me podría ayudar cuando tenga alguna dura. Se lo agradecería infinitamente. Claro, para eso estamos. Muchas gracias, estamos en contacto. Hola, ¿me podría ayudar como hago crema patelera? Hola. Hola. La verdad, yo no la hago, la compro hecha, pero compartí la receta. Deje ver si la tengo. Ok, gracias. Hola. Hola, Karis. Quiero los cursos, pero no he podido depositar porque estoy pasando un problema familiar. El viernes depositaría. Está bien, te ingreso y me mandas voucher luego. Ok. Hola, Karis. ¿Me podrías mandar, por favor, las recetas que publicó, donde están todos los panes? Es que ya lo tenía y no recuerdo dónde los dejé. Al rato le mando mi depósito. Y pues aquí le comparte las recetas. El de cinco tazas y el de zanahoria, porfa. Me faltaría el pan de las cinco tazas y cupcakes, porfa, Karis. ¿Me podría mandar ingredientes y video y después depósito, por favor? ¿ Ingredientes y video de qué? De mi curso son 60 pesos. Del de fondant. Pero ya no te puedes ingresar a ese, ya se va a acabar. Ok. Hola, Karis. Yo no he publicado los trabajos, es porque he trabajado todo el día. ¿A mí me podrías dar reconocimiento? Ocupando entregarlos y cubrir la cuota. La cuota de pastelería básica ya la cubrí. Hola, Karis. Yo no he publicado los trabajos, es porque tra... Le vuelve a decir lo mismo. Te felicito, quisiera ser como tú y poner mi negocio. Todo se puede, es cuestión de hacer las cosas y practicar. Sí, ¿verdad? Y echar a aprender, se aprende. Así es. Gracias, Karis. Una pregunta, Karis. De las recetas que nos dio para un pastel de tres leches, ¿cuáles serían? Cinco tazas, pan a esponja o vainilla. Quisiera que me dijera cada uno de ellos, porfa. Esponja. ¿El esponja es especial para humedecerlo? Sí. Gracias, Karis. Karis, ¿a curso está próximo? Candy bar y bombón decorado. ¿Para cuándo? Once candy y veinticinco bombón. ¿La base de 23 es para poner el pastel? Sí. ¿En el pastel arco iris? Sí. Oh, ok. ¿Y la crema chantilly para el rollo o es crema para batir top cream? Allí es donde no entiendo. Porque la chantilly creo es para relleno. Es la misma, así se llama, para batir, tipo chantilly. ¿Cuál tiene más? Marca chantilly. Sí, hay varios sabores. Es la misma consistencia. De esta compro, es la que les recomiendo. Oh, rich. Es que en la hurrera vi una chantilly y no sé si es igual que está. Viene como espesa. Si está batida, no sirve. Yo creo que se sirve para rellenar con fruta. Ok, Karis, compro de la líquida. Muchas gracias. Maripago mañana. Buen día, Karis. ¿Me podría mandar una foto del molde para el pan arco iris? Son charolas desechables de aluminio 20 centímetros. ¿Para pie? Sí. Gracias, Karis. Pero son más altos si no cualquiera que tengas. Hola, Karis. ¿Tú crees que fue a depositar a Ocho y que crea que tira el voucher? A Ocho. ¿Lo tiró, tú crees? Ya lo regresé que vaya a ver si le da un duplicado. ¿Qué puedo hacer en este caso? Karis. Sí, no, no te preocupes. Confío en ti. El que fue a depositar fue mi hijo. Estoy que he hecho chispas. Y es un joven de 24 años y no entiende. Sí, ahorita lo ingreso. Gracias, Karis. ¿Dónde encuentro los videos, Karis? Busca curso de repostería básica. Tuvo que llegar, te aviso. Ah, te integré. Hola, Karis. ¿El colorante en el del tiene vencimiento? Sí. ¿Tiene vencimiento? Es que tengo en casa. Gracias, Karis. Gracias, Karis. El de Guadalupe, sí. El de Guadalupe, sí. No tiene por qué estarme avisando. Es su decisión y no tengo la intención de convencerla de lo contrario, ya que sí fue imprudente. Igual de este perfil puede bloquearme nada más que si tiene cursos o algo, pues ya no los va a ver. Esa ya es su decisión. Buena tarde. No me interesan tus cursos caqueros, que de ahí no pasas. Fíjense, que siempre le respondía. Fíjense que si es ella la de los chismecitos de los que estaban reportando, a lo mejor por eso se volvió así, ¿no? Porque la gente se llega a cansar de este tipo de personas y pues la terminan llevando otros. Así es siempre, ¿no? O sea, pagan justos por pecadores. Porque muchas de las personas que reportaban, pues sí cumplían, ¿no? Ya tienen muchos esos chismecitos. Pero sí era ella que se terminaba molestando con las personas y la sacaba de los grupos y no les entregaba lo que les tenía que entregar porque les faltaba para terminar de pagar. Creo que eran como tipo tandas. Creo que sí es ella, o sea, a huevo que sí es ella. Pero bueno, ahí les dejo el chismecito para que lo comenten.